tener fe es sanar es la señal de que has aceptado la expiación y por consiguiente de que deseas compartirla mediante la fe ofreces el regalo de liberación del pasado que recibiste no te vales de nada que tu hermano haya hecho antes para condenarlo ahora eliges libremente pasar por alto sus errores al mirar más allá de todas las barreras que hay entre tú y él y velos a los dos como uno solo y en esa unidad que contemplas tu fe está plenamente justificada la falta de fe nunca está justificada la fe en cambio siempre lo está la fe es lo opuesto al miedo y forma parte del amor tal como el miedo forma parte del ataque la fe es el reconocimiento de la unión es el benévolo reconocimiento de que cada hermano es un hijo de tu amorosísimo padre amado por él como lo eres tú y por lo tanto amado por ti como si fueses tú mismo mensaje extraído del capítulo 19 sub capítulo 1 de un curso de milagros repetimos tener fe es sanar es la señal de que has aceptado la expiación y por consiguiente de que deseas compartirla mediante la fe ofreces el regalo de liberación del pasado que recibiste no te vales de nada que tu hermano haya hecho antes para condenarlo ahora eliges libremente pasar por alto sus errores al mirar más allá de todas las barreras que hay entre tú y él y veros a los dos como uno solo y en esa unidad que contemplas tu fe está plenamente justificada la falta de fe nunca está justificada la fe en cambio siempre lo está la fe es lo opuesto al miedo y forma parte del amor tal como el miedo forma parte del ataque la fe es el reconocimiento de la unión es el benévolo reconocimiento de que cada hermano es un hijo de su amorosísimo padre amado por él como lo eres tú y por lo tanto amado por ti mismo como si fueses tú mismo a los otros como muchos genes yo hay que decirlo alguien es un hombre que tiene un buen como nadie é un hombre que tiene el tiempo